Yo, hey, a la reconquista, Dios los va a indigar Pelina, escucha Pelina, tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo toda la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo toda la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo toda la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte, a robarte Mi primera Pelina, se parece a Melina Le encanta a los barbecinas Ella es tremenda asesina Cuando me veste canina Como roca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda Pelina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca El bari la busca Pa' que ella se luta El es suco duca Cámela se luta Ok Pelina, ya llego tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomarte Yo Oye Pelina, ya llego tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomarte Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres Mambo Pelina Como Mambo Pelina Esto es Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Tú quieres Mambo Pelina Como Mambo Pelina Esto es Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Me mira tuepadón Yo me llevo mirarte Yo me llevo mirarte Yo soy loco Te acabo por tarte Y bailemos toda en la noche Tú quieres Mambo Pelina Toma Mambo Pelina Esto es Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Tú quieres Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Mi tercera pelina se parece a Taíra, pa' perrear no hay cativa, se te tira anteciba, el toro que es la misma, de llenar en la fina, quiere casar con piscina, tiene algo en la ruina, yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción, yo, tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción, Berlina, tu cuerpo es un trobo sante, yo me llevo a mirarte a robarte, ya soy loco, caca, me soltarte, y bailemos toda la noche, Berlina, tu cuerpo es un trobo sante, yo me llevo a mirarte a robarte, ya soy loco, caca, me soltarte, y bailemos toda la noche, Berlina, 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 Berlina.